Mira, la receta para tener un negocio de un millón de euros de facturación te la doy yo ya mismo. Te vas a un mayorista y compras dos millones de sal. Dos millones de sal, con la que sea que te den, al precio que esté, me da igual, dos millones de sal. Ese mismo día te vas a donde se vende la sal, no lo sé, pues al mercado de proveedores más cercano, y la vendes al 50%. Dices, oye, la sal al 50%, te la van a quitar de las manos, claro, es una gran oportunidad. Ese día has facturado un millón de euros, tienes un negocio que factura un millón. Ah, eso sí, has perdido un millón de euros también. Tienes una rentabilidad de mierda. Pues eso es lo que me refiero. Mucha gente se deja llevar, se deja seducir por los números de facturado tanto, facturado cuánto. Yo siempre digo, yo he facturado, facturado más de un millón de euros, pero es que si te enseño las cuentas bancarias, nos descojonamos aquí los dos. Lo que se trata es de buscar siempre la rentabilidad. La rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del producto, la rentabilidad del negocio. Porque en la rentabilidad está la salud del negocio y no en los números que lo único que hacen es alimentar el ego.